Muy, muy buenas tardes a todos. Me siento muy complacida y honrada al estar aquí frente a ustedes. Cuando me hicieron la invitación, para mí fue muy importante, muy importante estar aquí en esta charla, conocerlos y hablar de este problema. En la familia, también ya les contaré un poquito, también se padeció algo así muy grave y que ha marcado nuestra vida. Y bueno, es como compartir también un poquito de la experiencia familiar. Y pues bueno, ¿qué más tengo que decirles? Ya ahorita les hablaré. Solamente digo que los felicito que estén aquí y que este trabajo y este compromiso que tenemos es de todos y que todos aportaremos un poquito para mejorarlo. Muchas gracias. Aplausos